¿Qué rollo y malcraftianos, robloxianos? Bienvenidos gente, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos todos los robloxianos y malcraftianos Bienvenidos tilín Gente, pues ya salió el doors El piso 2, loco Ya salió hace como 5 días Y yo hasta ahorita me voy dando cuenta Pues vamos a meternos a jugarlo, loco Porque tengo un montón de curiosidad De ver cómo es Me metí aquí y me fijé que es como en unas minas Gente, como así Como en unas cuevas, algo así gente Pues está como el primer nivel gente El del hotel La turroña, loco Tardo un montón en cargar esta cosa Tuve como media hora Ahí cargando Esto ahorita acaba de cargar Ya aparecemos aquí, pues yo soy pobre, no compra nada Pues aparecemos igual Como en el primer nivel Que es el hotel, en un elevador Gente, nada más que si recuerdan Cuando nos pasamos El primer piso O sea, el hotel Pues terminamos en un elevador Y terminamos aquí, loco En las minas Bueno gente Desde que empecé a jugar a este juego Siempre me ha gustado un montón Porque Pues tiene como ese realismo De Oh, mira que es esto, loco ¿Por qué sirve? Ah, como una lucecita gente Una lucecita de 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 esas, no sé si comieron ustedes paletas De esas que traen de estas lucecitas Bueno, se me olvidó de lo que estaba diciendo Loco El elevador Ya cuando nos pasamos el nivel del hotel Ya cuando nos pasamos el nivel del hotel Ya cuando nos pasamos el nivel del hotel Ya tu máquina, alguien me chifló, loco Ay, no, no, no Ay, no, no Nunca te coña, se escuchó un ruido, loco Bueno, como les decía No sé si se acuerdan En el primer nivel Terminamos ahí En el elevador ese Al final de Que lo completamos Y pues Aquí en el segundo Andamos en las minas, loco Andamos minando como un Mácrastiano Puro Mácrastiano, eh Creo que Puse el foco Y no lo prendí, loco Todo y bien menso Ahí está, ya prendió, loco Y antes de ver si se abre Ahí está, ya ahí se abrió Ay, gente Siento que aquí nos va a pasar algo muy malo, loco Puerta 101 Puerta 101, loco Pensé que iba a ser la 100 Digo, pensé que iba a ser la 1 Qué miedo Mira, vamos a hacerlo para Vamos a empujar el carrito Para allá, loco Que se vaya para allá Oye, no entiendo Cómo nos vamos a esconder aquí Si no hay Nomás hay de esto, mira Nomás hay de esto No te puedes esconder Ay, me espanté, loco Me espanté, Tilín Mira, qué raro Qué raro Qué raro Qué es eso Eres tú, loco Eso es algo nuevo, eh Es como No, no No me voy a meter ahí No me voy a meter ahí Ni que estuviera tonto Ni que estuviera en esto Ni de loco me meto ahí Es como para no meterte otra vez En el mismo Ah, mira Se abrió aquí, Tilín Oh, loco Escuché un sonido bien raro, güey Ni loco me vuelvo a meter ahí Ah, gente No sé si se acuerdan En el primer nivel Pues había cajones Era una curita, Tilín Ah, bueno Eh, la puerta 2, loco Uy, eso es bien bueno, eh Vamos a intentar avanzar Lo más rápido que podamos, Tilín Así sin recoger tantas cosas Yo estoy aquí por agua, eh Tu máquina Da miedo, loco Da miedo, Tilín Voy a tratar de avanzar Lo más rápido que pueda, Tilín Porque Si no, nunca voy a llegar A ningún lado Ahí está la otra puerta 106, Tilín Uy, ¿sos bien rápido, yo, loco? No, puerta, loco Aquí está, aquí está, aquí está Vamos, desbolada, Tilín Rápido, 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 rápido Por punto Esta cosa la tengo que mover para acá Tengo miedo, Tilín Tengo Aquí está No, pues Sigue siendo el mismo juego, gente De abrir puertas y todo Pero Está un poco Ahora como son Como es una mina Pues Está un poco enredoso Loco Está un poco Confuso Irán abriendo puertas Porque No es como en el hotel Que, pues Ahí en el hotel Pues eran puras puertas Así de cuartos Y eso Aquí Una mina Pues no sabes Donde están las puertas Ni nada Ahora Encontré el foco, loco Va a andar bien Fokemon, Tilín ¿Eh? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, Tilín? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Pantolo? ¿Pantetilin? Pues Ah, ocupamos Suponer otra vez El foco, Tilín A ver A ver Ocupamos Encontrar Dos focos Ya Esto es nuevo, gente Escaleras Son nuevos, Tilín Algo Me está chiflando, loco Algo está chifle Y chifle Ah, mira Encontrar los dos focos Ahí está, Tilín Algo está chifle Y chifle Lo, loco Ahí está, Tilín Pues ya Abrí la puerta Uh Creo que Se va a ir poniendo Más difícil Tilín Temblor Un temblor Me viene algo, loco A su máquina, gente Pues es como en el Pues es solo Algo está chifle Chifle Como enfada Aquí lo traigo Aquí lo traigo Es como en el primer Nivel ¿Te puedes esconder Aquí también, Tilín? Algoña No se mira Nada, loco Es como en el primer Nivel, Tilín De que ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Gente Oye, aquí está Oye, ahí, Tilín Algo anda ahí, Tilín Uy, uy, uy Sustilín ¿Qué onda aquí? ¿Vamos a ir agachados, eh? Oye, anda abajo, loco Me cagué, loco ¿Qué pasa si...? Creo que no se puede subir para acá, gente Creo que no se puede subir para acá arriba ¿Qué onda? ¡Uy! Alto, se afosta, loco Le voy a tirar uno Ahí anda, miren, gente Ahí anda ese loco Vamos a ver Vamos a ver si le puedo pegar, gente Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Le pego, le pego Le pego, le pego, le pego Uy, no le pegue, loco Vámonos Qué bueno que está ahí abajo, gente Si no Nos hubiera comido Estas cosas siempre me han de espantar Alá, vente, lujo Irsustilín, me espantó pinche araña esa Irsustilín, pinche araña Me sacó un pedo Ah, tu encendedor, tilín Ven, que ac... Uy, ¿qué es eso? Tu máquina, loco ¿Qué es esa chingadera? ¿Qué es esta madre, loco? ¿Qué es? ¿Qué es esta madre, tilín? Tu máquina Vamos, vamos, vamos De volada, de volada Uy, uy, uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Córrele, córrele, córrele! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tu máquina? Hola, roña, gente Trae un montón de cosas nuevas Trae un montón de cosas nuevas Casi me mie, loco Me mie y me cague Ando bien miado Es 19, gente Y valimos roña, tilín Aquí nos vamos a equivocar Tenemos que grabar Ay Me equivoqué Este no es, gente Esto es un mapa de otro mordido Un loco Ay, gente, creo que esta no es ¿Cuál es? Esta, esta Esta, esta va a ser Ah, gente Nos tenemos que grabar el número También, loco Chale, Tiling Estoy bien liquidado Esto es una curita Una curita Tengo que prender el generador, loco Para irnos ¿Qué puerta era? 19, ¿no? 19, 20 Esta creo que es la 20 Ah, ahí está Ahí está la 20 Esta es la 20, Tiling Cerco Mira ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es esa cosa, loco? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es eso? Padre, es un bebé, loco Voy a ir Le tiro a una de estas ¿Cómo no le pegue? ¿Le pegue, loco? ¿Qué es loco? Voy a pegar otra vez Para que se haga Andele Le dolió Ese 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 Se fue la luz No No me digas Que No Gente Aquí anda otra vez Esta cosa Lo bueno Lo bueno Que es ciego Lo bueno Que es ciego Venga Tu Hay un Cagadón Aquí Lo bueno Que es ciego Hay un Cagadón Hay un Cagadón Aquí Se pasó De lanza Trenía Chorro El que Se cagó Ahí Mi gente Me va a matar Me va a matar Ya se fue Ya se fue Tengo que irme De aquí Tiline Tengo que irme De ti Aquí está La puerta De la verdad Vamos 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 Hey gente ¿Qué pasa Si le pego Con una ¿Qué pasa Si le pego Gente No hace Nada ¿Por qué No me puedo Bajar? Ah Yo tengo que Estar parado Tiline Puerta 24 Lo Inga Ahí viene Algo No hay No hay No hay Uy luego con esa luz una cureta una cura 27 tilingus todo roño tilingus vamos a ver por aquí un atajo 28 28 pinocho mira hay un arbol tilingus hay un arbol ahí se mira como la salida lobo este es como la puerta 30 es como la pinta estos no hay bolos mira unas tijeras 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 arruña tilingus un foco de los buenos y una pila tilingus ahí esta mira agarruña loco las tijeras para cortar los mecates de los cofres oye aquí esta otro cofre no lo habia mirado que es esto un rayo laser que no ya se creo que ya sepa que es es un rayo laser tilingus no se puede recargar con pilas creo que aca habia una pila aqui esta una es que nada mas quiero una pila para ver si se puede recargar ah si se puede recargarlo si se puede recargar bueno hay que intentar encontrar la salida porque esta 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 cosa oye y las tijeras no son infinitas eh las tijeras no son infinitas las tijeras no son infinitas que es esa chingadera tilingus no vamos a morir aqui no parece que vamos a morir aqui eh eh que pedo loco ya se porque me mori tilingus es que no debo no debo de usar luz si no esas cosas te atacan si no hubiera prendido la luz esas cosas no me hubieran atacado chale gente me mori porque les aluse a esas cosas no se que eran creo que eran como murcielago yo que se el caso es que si no les hubiera alusado no me muero bueno pero para ser mi primera vez pues llegue a la puerta 29 tilingus hasta aqui el video gente espero que os haya gustado mucho denle like suscribanse y adios